¡Qué hermoso! ¡Ah, pero si me he fotografiado a mí mismo! ¡Hola, Brie! ¿Eres tú? ¡Qué hermosa sorpresa! Estoy terminando de preparar los regalos de Navidad para todos los niños del mundo. Pero... ¿Quieres ayudarme a hacer de esta Navidad la mejor de todas? Sí. ¡Claro que sí! Me dijeron que te gusta mucho dibujar. ¿Qué te parece si haces unos dibujos especiales para tus papás, para tu familia? ¿Y si los entregas como de una noche de Navidad? ¿Lo harías por mí? ¿Sí? ¡No! ¡No termino de acostumbrarme! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Claro que sí Quería decirte algo Muy importante Esta Navidad Sea una Navidad muy especial Un momento único Para compartir en familia Y te dar la gracia Por todas las cosas buenas que nos pasan Y por eso que quería pedirte Que eres algo bueno y lindo Por alguien Alguien de tu familia Un amigo Quien sea Es una buena forma de dar las gracias Bien Y cómerte muy bien Para el fin de semana Quiero desearte que tengas La mejor Navidad del mundo Y toda tu familia Me ha gustado mucho verte Que tengas un gran martes Y feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¿Qué cosa es la portilla? ¿Eh? ¿Por qué la saco? ¿Qué cosa? ¡Eto! ¡Ah! ¿Tengo para llamar a Papá de hoy? No, él te puede llamar a vos No, no puedes llamar a él ¿Por qué? ¿Por qué me puedes?